Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 29 de octubre saludamos a Rocío, esta serenata es de parte de tu hermano Harold que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Mañanito, mañanito Mañanito Mañanito, 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 mañanito todas las flores y en la vida del bautismo cantaron los mis señores un día viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció y fuerte el aplauso que se sienta, claro que sí bueno Lucía, princesa, feliz cumpleaños Dios te bendiga, que sigas cumpliendo muchos más y seguimos con bonitas canciones para todos ustedes, los invitamos a que pasen de este ladito por favor, para que disfruten y vamos con la canción llamada y quiero que todos por favor me acompañen con las palmas y la canten adoro por el mundo ¡Vamos! Que sigas cumpliendo hasta el año sin fin Este día de gritos te lo vengo a celebrar Entre tus amigos te venimos a cantar Que te venga a la fiesta, yo te quiero ver con ti Que Dios te bendiga y que seas muy feliz Que Dios te bendiga y que seas muy feliz ¡Adiós, mamita! Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y nos cuesta feliz Y vamos a cantar, y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y los cumplas feliz Y vamos a cantar, y vamos a cantar, y vamos a cantar Porque, 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 vamos a empezar con emoción Su cumpleaños, vamos a decirle con amor Que la felicita a vos, y que si cada uno de vos vos Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, una de las vidas le faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz Y deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz Y deseamos todos en esta reunión Su amistad y sigamos a ti A compartir esta gran decisión La felicidad de mamá, la felicidad de papá Mil felicitaciones, buscar mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Por mí, también te cuidaré Mil felicitaciones Bueno, antes de seguir con más bonitas canciones Quisiéramos escuchar unas palabras Alguno de los recientes siquiera Dale unas bonitas palabras a este cerda maravilloso Los hijos No, los hijos Tengo algo que yo creí Mi mamá Mujer valiente y luchadora Que se ha enfrentado a la vida sin armadura Y aún así ha salido victoriosa Esa mujer que con palabras de aliento Nos ha levantado del suelo después de duras La que ha secado nuestros ojos encharcados Y nos ha dado un empujón Para continuar con nuestro camino La que ha vestido su mirada con ojeras Volando por nuestro bienestar Ella, la que brinda lo mejor de su ser Para vernos sonreír La que ha trabajado incansablemente Para darnos todo aquello que siempre soñó tener Ella, a la que no le importa Llevar a sus espaldas todos nuestros problemas Solo por no haberlo sufrido Y es la mujer A quien agradezco El valorar las cosas más sencillas El siempre soñar en grande Y no es fallecer ante el fracaso El siempre querer dar lo mejor de mí Sin esperar nada a cambio Es ella, el motor de nuestras vidas Y la razón de querer ser mejor cada día Gracias mamá Porque dejaste tus sueños Para vivir los nuestros Y esperamos algún día Poder recompensar el gran esfuerzo Que hiciste por nosotros Te amamos Bueno y después de esas bonitas palabras Vamos con estas bonitas canciones Pero quiero por favor los hijos La abracen, la besen La papachen como se lo merecen La abracen, la mujer del mundo Ella nunca traiciona, ella nunca me miente Ella no me abandona, ella es la que sufre si yo supo Ella es la que llora cuando te lloro Ella me protege, ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está, con el madre de paciencia La fuente que me inspira Yo siempre canto mis canciones Para mí no me alcanzaría la vida Ella es la dueña, reina de mis ilusiones Sacrifica unas horas y da sus sueños A la espera del hijo que no ha llegado Tras la cortina, esperando su regreso Para dormir si ella se levanta ese temprano Ella es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está, con el madre de paciencia Ella es mi madre, la mujer más divina La fuente que me inspira La fuente que me inspira Yo siempre canto mis canciones Para mí no me alcanzaría la vida Ella es la dueña, reina de mis ilusiones Ella es el amor Y fuerte el aplauso para la Madre Hermosa Que se sienta claro que sí Gracias Y seguimos De más bonitas canciones ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál quieres cantar? ¡La! ¡La! ¿Y cuál interés? ¡Esta no me gusta! Bueno, seguimos de canciones bien especiales Con mucho cariño Para la mamita ¡Ey! 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 Vamos con esta canción Titulada Versos a mi madre Por favor los hijos Me la abrazan Me la reuciendo Hola Mi madre es un poema de planta cabellera Que tiene flor de labio Un gesto de perdón Cuando tal la adolescencia Regreso y ya me espera Me abraza como un niño Me besa con paz Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está su alma El ya tener a Dios Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspiran Qué linda Qué linda que es mi madre Qué suerte será Qué dichoso al verla Feliz en el hogar Y el aplauso Mi madre es una rosa de pétalos sacados Que guarda su perfume Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla Me embargo de emoción Mi madre es como un cromo Como de mágica paleta Canción color ternura De todo ahí en su voz Es dueña de mis sueños Y aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspiran Qué linda que es mi madre Qué linda que es mi madre Qué suerte será Y qué dichos al verla Feliz en el hogar Y el aplauso que sea bien fuerte Para que llene a su celular Seguido de canciones bonitas Que nos han solicitado A las noches de hoy Y vamos con esa bonita canción Madre Me he comprado tanto amor Me ayudarte Tú eres tan buena Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Yo te agradezco Porque Siempre me Pero te deseo Siempre Adelante Has sido amiga Madre Y padre A la vez Madre Gracias por darme A mí la vida Y continuar De amaldonar Y de velar Siempre por mí Sin ti Mi vida En cada día Yo sé que Dios Me la sube Yo voy a llorar Para que estés Siempre Junto a mí Pido a la vida Me dé tiempo Pa' gozarte Y que mis hijos Y que mis hijos También puedan Abrazarte Y que disfruten Es inmenso amor Madre Que hay en ti Madre Ya sin tu amor Ya sin dudar Me había en mi vida Y continuar De amaldonar Siempre por mí Madre Sin ti Mi vida No se acabaría, no sé que Dios te quita la vida Yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí Madre, yo te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día tú te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Y que tus besos en mi mente los huelteré Por favor dénmele un abrazo y un fuerte aplauso para nuestra madre Un beso que se siente feliz ¿Cuál? Bueno, ¿alguna canción especial que quisiera escuchar? No De algún artista que le gusta, Vicente, Alejandro, Rocio Durca ¿Quieres bailar? ¿Qué quieren hacer? ¿O alguna que le quieran dedicar los hijos? Sí, claro Esta canción muy especial de parte de sus hijos de la señora Leolanda del Río A mi madre te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Te canto, madre mía Te canto, madre mía Y un bravillo entero y flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riqueza Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición El aplauso es el amor de ese señor Madrecita de mi vida, yo te pido, madrecita, que me des tu bendición Lo que te quiero contar Es una cosa Te quiero, madre hermosa, y te entrego en una rosa La vida que me puedas brindar No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y hay el cuento de esas estrellas Por lo bonito que es un hijo Por lo bonito que es en ti Cuando te conocí Sabes 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 Que yo te quiero No hay gracias al cielo Y que no En ti Pero Sí Pero Sí Estás A ver, vamos de nuevo. 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 Los caballeros no se vayan a ofender. Me voy a poner celosos porque la idea es bailar con el mariachi. De la parte de atrás se le prende la cintura del caballero. De la parte de atrás se le prende la cintura del caballero. Por aquí, por aquí. ¿Dónde está que se le esconde? Uy, ¿cómo se esconde? De la parte de atrás se le prende la cintura del caballero. ¿Cómo le suena? Me prende la cintura del caballero. A ver, no me estoy... Están bien. Te voy a explicar, hey, te voy a explicar, hey. ¿Cómo se tiene? De la parte de atrás se le prende la cintura el señor Triví. Bueno, ahora te voy a robar a su mamita hermosa por uno. Venga a bailar con el mariachi con el mariachi. Agárreme la cintura y me la aprieta fuerte, liso Un, dos, tres, cuatro Agárrelo con mi Yo traigo a la fiesta, esta noche móvete Regálame mi cena, porque voy a ser rucho, ser rucho Ser rucho, ser rucho, esta noche voy ser rucho Ser rucho, ser rucho, porque soy aquí en la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahora de la parte de adelante, por favor, mirándole los ojos al mariachi Sin pena, de la parte de adelante, eso Y van a hacer lo que nosotros, pa' que eso Un, dos, tres, madre chica Y el baile el perro, que lo baile de la hoja Que lo baile vacao Y el baile el perro, que lo baile de la hoja Que lo baile vacao Y el baile el perro, que lo baile de la hoja Que lo baile vacao Y en mis días, en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños, estoy contento Y te digo Hey, hey Uy Vanesa Vanesa Ve ahí Todos los prohibidos Que voy a poner, muchachos No, que yo me lo voy a romper Por favor, cuidadito Y en mis días, en mis noches Yo me duermo y me despierto Y mis sueños, estoy contento Y te digo Hey, hey A ver, todos conmigo No vayan a decir, chavera Recuerde que es Rocío Ay, me ayudan, por favor Ay, duro Rocío Chicos, muchos días A ver, vení a bailar con el mariachi Jovenín, pero voy a aclararse Que bonito ¡Rásguenlo, muchachos! ¡Wah! Y fuéles de los frutos Que son las chicas que vinieron a bailar Y para los chicas que venían a bailar Y para los chicas que venían a bailar Dios los santos Bueno, antes de despedirnos Quisiéramos entregarte este bonito obsequio De parte de nosotros Con... Resigúame Con todo el amor y el cariño Para cuando tome el tientico Se acuerdan que bailó con el negrito Bueno y no siendo más De esta manera Se despide su mancha en junio Primera clase Hasta una próxima ocasión Dios me lo bendiga a todos Cuídense mucho Y chao, chao Feliz cumpleaños Y chao Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serie nata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! Gracias.